Hola, mi nombre es Yulisa Peralta, trabajo para C&S, soy Chipping Lead en la compañía. Yo escuché de United Way cuando entré primera vez aquí hace, con el 2016. La historia que me impactó fue mucho de una situación, de una explosión que hubo en Allentown y cómo ellos ayudaron a la comunidad, a las personas, a todo lo que afectaron directamente y como yo vivo en esa área, pues cómo me impactó. Yo dono a United Way porque ellos realmente ayudan mucho a la comunidad socialmente, económicamente y aquí hay muchas personas que realmente necesitan ayuda cada vez que tienen un problema que se afecta a la comunidad. Y la compañía colabora hace muchos años con United Way y cada dinero que United Way pone a la comunidad, la compañía también aporta a donaciones. Su trabajo es especial, o sea, ayudan a diferentes comunidades, ayudan a las personas, ayudan a las familias. Podemos contar con United Way. Yo contribuyo hoy para un mejor mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!